Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que están en su casa y encuentran un álbum de fotos, y por eso un animal humano trata de acribillarlos, bueno, esto me pasó, comencemos. Antes de empezar Termi, suscríbete para ser parte de los más grandes Unanse a los Termineros. Bueno les comienzo contando amigos que por algunas cosas nos tuvimos que cambiar de casa, por ejemplo nos fuimos por un accidente que pasó, y es que un loco había acribillado a sus padres, y algunos niños. Nos fuimos y me lleve a mi perrito, que era mi mejor amigo ya tenía dos años con él, aunque mi madre le pegaba ya que no, le gustaban los perros y cualquier cosa que hiciera lo castigaba y pegaba. Eso no se hace estúpido animal. Comenta si tienes un perrito o algún animal que quieres pana, mi perrito lo quiero y cuando mi madre le pega me molesto pero no puedo hacer nada. Por fin llegamos a nuestra nueva casa se veía bien. Aquí nos quedaremos un tiempo esperemos que por aquí no haya locos. Nos quedamos en casa, pasaron pocos días y yo seguía yendo a la escuela, curiosamente mi perrito iba mucho al sótano. ¿Por qué estás en el sótano animal? Porque le pegas, panas estaba harto de que le pegara, siempre lo golpeaba. Cállate hago lo que quiera. Después de ese día venía el fin de semana termis, mi perrito y yo nos quedamos en casa y mis padres habían salido, la casa era nueva y por la escuela no había podido verla bien, así que hoy la vería. ¿Qué estás haciendo? Tarea a qué hora llegarán. En cinco. ¿Cinco qué? Chao. Mi perrito estaba herido así que, lo dejé ahí descansado y vería toda la casa, se veía algo vieja. Pero por suerte era grande la casa, panas, subí a los cuartos y todo estaba bien, mi cuarto era el que más me gustaba. Y entonces bajé al sótano. Cuando estaba ahí vi varias cajas, en una de ellas estaba un álbum de fotos, no parecían nuestras así que lo vi, al parecer era viejo y tenía fotos muy extrañas, tenía fotos de algunos animales, de zoológicos, y parecían fotos de una familia, aunque las personas tenían tapadas las caras con imágenes de animales, había dibujos y cosas extrañas, como esta imagen. Pero también encontré una memoria, la cual puse en la computadora. Tenía una carpeta dentro. Parecía tener el video las escaleras de mi casa. No, 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 no. No sabía que era lo que se trataba eso. ¿Qué hace ese estúpido perro ahí? Otra vez lo voy a golpear. Se baja y saca mano perro, sonido terror. Guardé todo de nuevo, no sabía por qué estaba ahí esa cosa, cuando estaba por guardar las cosas en la caja vi una imagen. Parecía un humano con la cabeza de un perro, al parecer cosida, era el mismo del video, al lado había unas notas y dibujos, al parecer eran hechas por una niña que vivía antes aquí, decía que veía a un extraño hombre y que no le gustaba subir por las escaleras. Y eso fue lo que vi, el perro del video, la niña lo había grabado con su celular. No sabía que pasaba, esa cosa tal vez se había llegado por abrir la caja, comenten su opción que harían. Decidí subir para saber qué es lo que pasaba, porque estaba gritando y se escuchaban ladridos, mi perrito se supone que estaba arriba. No puede ser. No. Ese perro con cuerpo de un humano comenzó a seguirme, pero no corriendo sino que caminando. No sabía qué hacer, no había nadie para pedirle ayuda, regresé y me encerré en el sótano simplemente, mi madre había sido devorada. No abriría la puerta, viendo las imágenes vi que la niña dijo que era su mejor amigo, pero ella tenía dibujada con la cabeza de un perro como en las demás, en lugar de su propia cabeza, no sabía qué significaba. Por fin se fue. Abrí la puerta y lo primero que vi fue a mi madre, en el sillón, pero algo estaba raro. Tal vez protegía a las personas o animales, tal vez es un ente maligno que acribillaba a todos, pero no me acercaría o tú lo harías pana. Mi padre no creía todo eso, no pensaba que un perro humano, podría estar en casa y menos que hubiera hecho eso. Termis esto es lo que sucedió esta vez, espero nunca se lo encuentren, no sé si me quería hacer daño o no, pero por suerte escapé y no quisiera estar cerca de nuevo de él. Y sé que están confundidos, al igual que yo panas, pero no hay explicación de lo que sea esa cosa, los dibujos y vídeos encontrados fueron confiscados y están bajo revisión. A día de hoy aún nadie sabe qué es lo que pasa en esa casa, ni cómo ese perro llega a buscarte, es importante tener cuidado, por fin nos fuimos de ahí, nunca volviendo a esa casa. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran. Bueno, es importante decir, que aún no sabemos si esta criatura planea asesinar a todo el que vea, ya que a mí no me persiguió, pero todas las imágenes que vimos todos tenían cabezas de animales, tal como le pasó a mi madre, entonces, una forma de que no llegue es no abrir esa caja, tal vez tenga algo que ver, pero si aún así llega a ir por ustedes, la primera manera de vencerlo es con armas de fuego, así es, aunque sea un ente maligno con armas podemos causarle daño. De ahí en más no hay más información, si no tienes un arma. Cagaste. No tendrás manera de derrotarlo más, que esperar que se vaya y encerrarse. Hola soy Termi, se preguntaron alguna vez quién es... Ahora lo sabrán, imaginen que la NASA haya hecho un descubrimiento que tiene en peligro nuestro planeta, bueno, esto me pasó, comencemos. Bueno Termis, empiezo diciéndoles que por mis grandes habilidades e inteligencia termine trabajando en la NASA. De conserje claro, me encargaba de limpiar las oficinas, y alguna que otra computadora Termis, todo era normal y a veces veía como investigaban los planetas, aunque me gustaba no entendía mucho de esos, se supone que estudié para ser un astronauta pero aquí estoy. Bueno fue lo más cerca que estaría. Ey baboso te faltó limpiar el piso 13. Ese era mi compañero, se llamaba Fermín, así es, un poco raro y feo su nombre, pero bueno, el caso es que un día como cualquier otro, estaba limpiando cuando pasé por las oficinas, escuché una conversación entre dos trabajadores que se encargaban de ver la órbita en el espacio. No puede ser. ¿Qué pasa? Un planeta le ha salido dientes y una boca humana. No digas tonterías como va a pasar eso. No puede ser. Creí que era una broma lo que estaban diciendo así que me fui a seguir limpiando, tal vez era una broma para mí que era con Sergei quien limpiaba el edificio, así que no hice mucho caso y me fui. Ok era de chambear. Pasaban las horas y esto creo que se trataba de algo grave y no solo una broma, ya que seguían hablando de eso, escuchaba que colisionaba con algunos planetas. Va muy rápido y colisionó con otro planeta, Sedna viene para acá. Esto puede ser muy malo. No sabía bien que estaban hablando, solo escuchaba. Tenemos una teoría, escuchen es una radiación cósmica, Sedna es un producto de esta radiación, es por esto que le salió dientes y una boca humana y está infectando a los demás planetas, y se dirige a la tierra, mientras más se acerque va a causar radiación a nosotros. Podemos mutar. No, Sedna acaba de chocar con Plutón, maldita sea puede venir a la tierra, estamos perdidos. A lo que estaba viendo, Sedna, ese planeta mutante con boca podría venir hacia la tierra y destrozarlo, pero no podíamos permitirlo. Eso no es cierto malditos científicos estúpidos no saben lo que dicen. La NASA estaba cubriendo todo esto para que no supiera toda la población entera y no entrarán en pánico, ya que esto podría mandar la radiación a las personas. Debemos mandar rápido a alguien para que vea que es lo que pasa. Pero es algo, Gira. Es mandarlo a morir. No tiene por qué saberlo. Oigan ustedes. ¿Qué pasa? Hay una misión, hará un viaje, uno de ustedes podrán tener la gran oportunidad de ser astronautas. ¿Quién va? ¿Qué? Panas no sabía de qué se trataba esto, entonces no sabía quién de los dos podría ir. Quítate tú, no estás apto para esto. Iré yo. Decidan quién irá. Comenta si quieres ir al espacio, Termi. Comenta si quieres ir o comenta. Si no quieres ir al espacio, así hacerla. Yo voy. Está bien Betú, tenía presentimiento que algo malo pasaría así que deje que fuera la cagada. Muy bien. Ahora sí bastardos viene mi carrera de astronauta. Fermín se fue al espacio en la nave, la cagada se fue sin pensarlo. Mierda, no había pasado nada, solo había explotado sin pasar nada y solo murió. En nave espacial dentro ventana espacio. Jaja estúpida Sedna, es hora de que explotes. Gan, ya hay nada que hacer, es imposible que explotemos a Sedna. Esto era verdad y Sedna estaba por llegar a la Tierra, ya había acabado con Plutón y Neptuno, había planetas que estaban erradicados e infectados con esa enfermedad cósmica, pero antes de que se dirigiera a la Tierra tomó otra órbita, se desvió a otro lado y... Panas no podíamos hacer nada, estábamos acabados. La luz del Sol había desaparecido y había causado una gran explosión, estábamos perdidos sin el calor del Sol, era cuestión de días para morir, más aparte de todo la radiación, llegó a la Tierra por un pedazo de Sedna, que cayó en forma de meteorito, no podríamos sobrevivir. La radiación llegó a su máximo punto apenas un día, Sedna acabó con todos nosotros, incluyendo el Sol. Panas esto sucedería si Sedna se acerca a nuestro sistema solar, debemos tener cuidado, la NASA sabe cosas que nosotros no, la radiación cósmica es peligrosa, y Sedna es uno de esos peligros, debemos tener cuidado. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran. Para empezar amigos, ya vimos que Sedna fue hecho por la radicación cósmica y afecta a más planetas, entonces como podemos derrotarla y evitar que venga a la Tierra, bueno, como primera opción es mandar una bomba, que por falta de tiempo esta vez no se pudo hacer, pero con una bomba lo suficientemente potente podría destruir a Sedna, o habitar otro planeta que eso sería más difícil, así que panas recemos que Sedna no se acerque a nuestro planeta porque estaríamos acabados. Hola soy Termi, se preguntaron alguna vez quién es. Ahora lo sabrán, imaginen que están caminando por la calle y se encuentran a un gato humano, aunque no lo crean, esto me pasó, comencemos. Termis antes de comenzar los invito a que se unan a la legión de Terminators, suscríbete para lograr superar a los maestros. Bueno amigos, siempre era normal que saliera con mis amigos a la calle y con mis papás, obviamente no podíamos estar encerrados, y aunque panas esto de los animales actuando como humanos me dan mucho miedo, pero han habido muchos casos, sigue habiendo estas anomalías y esto sucedió en Chile, así es amigos de Chile, tengan cuidado. Amigos vi un gran video decía una rana, es más venenosa que una serpiente. No digas mamá. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es esa cosa? Mira allá. ¿Qué es esa cosa? Nos quedamos congelados con lo que estábamos viendo, era una niña o mujer vestida de gato, esperábamos que fuera solo un vestuario, pero su mirada era perdida, simplemente estaba sentada esa niña gato, del miedo rápidamente nos fuimos de ahí porque ya estaba oscuro y nos daba temor, es que fue lo que vimos amigos, unos sujetos la grabaron desde su carro. No, 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 no. Es una niña gato, ¿por qué está ahí? ¿Qué carajos es eso? Le viste la cara daba miedo. Termis ustedes se acercarían, porque yo no, la verdad es que me causaba muchísimo miedo, tan solo pensar en esa cara. Después de eso se comenzó a correr el rumor de que había una niña gato, tenía unos rasgos humanos, pero también su cara era como si un gato, estábamos todos con el miedo de encontrarla. Oigan, encontré la noticia de cómo se hizo esa niña gato. ¿Cómo fue? De seguro solo es un disfraz, no tengan miedo, no miren. Si has visto esta niña gato, ten cuidado, has sido vista por las calles en las noches, no te acerques, no le hables, llama a la policía si llegas a verla, su historia es hace un año, no se sabe cómo ni por qué. El gato de una niña fue agresivo, pero eso no era un gato, algunos dicen que se trataba de un cambio a pieles o algún nagual, el cual después de atribillar a dicha niña, arrancó todo de ella para ser lo más parecido a un humano, ese gato no es un animal, repito, no es un animal, tengan cuidado, la policía está investigando su paradero, y ofrece recompensa de 10 mil dólares. ¿Qué? Vamos a buscarla para la recompensa. Estás loco maldito, no quiero volver a verla. Si vamos, caráculo vamos y te compramos un play. Ay carajo está bien. No estaba seguro ya que tenía un poco de miedo tan solo verla a la cara, pero bueno. Vamos para tener la recompensa y nos vamos, hay que grabar un video. Vámonos. Salimos a la calle, era ya de noche y panas teníamos bastante miedo, mientras más caminábamos sentíamos más como nos acercábamos. ¡Ah, era una rama! Sigamos. Mírenla ahí está, carajo que fea. Comenzamos a grabarla, estaba ahí simplemente sentada, ya llamemos a la policía. No, se ve que no es agresiva, iré con ella, esperen. No puede ser, regresa. Soy un macho, nada ni nadie me puede hacer nada, así que miren. Ya está ahí. Soy de una linda niña, ¿verdad? Claro que sí, pero ¿por qué estás así? Como te hiciste un gato. Oye, creo que está hablando con ella bien. ¿Por qué me mientes? Bien, no va a hacer falta llamar a la policía, creo que es buena gente, vamos a ver si... puta madre, me voy a suicidar. Corre, corre, no puede ser, le abrancó la piel amigo, no puede ser. No sabíamos a dónde más correr, seguía detrás de nosotros y era muy rápida. Corre aquí. Encontramos a unos perros callejeros los cuales, nos salvaron, ya que al parecer les tenía miedo. Voy a regresar por ustedes. Por fin se fue y mi amigo y yo logramos escapar, lamentablemente no puedo decir lo mismo de mi otro amigo, la niña gato sigue escapando por todo el país, sus víctimas las toma por sorpresa y les arranca la piel, eso lo hace porque quiere ser un humano, pero no lo es ni lo será, ya que esa niña gato simplemente quita las pieles de las personas, para colocárselas ella misma para parecerse a uno. No puede ser. Pero dime pana, ¿tú crees que es un humano? No, ya que viéndolo bien se parece a un humano, un gato humano. Ten cuidado, ya que puede que no esté en tu país y no vaya a otros países, pero si no la atrapan pronto, podría ir contigo. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerla por si se la encuentran. Bueno como ya saben, esta niña gato es de Chile, pero probablemente viaje a más países para esconderse y si llegas a verla, ten cuidado porque te perseguirá corriendo. Entonces ¿cómo puedo hacer que me deje en paz? Una forma es como nos salvamos nosotros, teniendo a unos firlas cerca, los gatos en su mayoría le temen a los perros y esta no fue la excepción, también los gatos le temen al agua, así que una de estas formas es como puedes evitar que te acribiten. O una última sería con un pepino, sí, con un pepino, ya que también los gatos le temen. Hola soy Termi, ¿se preguntaron alguna vez, quién es? Ahora lo sabrán, imaginen que una criatura mutante aparece solo para comérselos, bueno, esto me pasó, comencemos. Termis para comenzar, más adelante les diré quién es Cartoon Cat así que no se preocupen, de momento comenzaré con el contexto mis panas, comencemos pero antes, suscríbete si quieres una rapiña así. Comenzando Termis, recientemente alguien se mudó al lado de mí, tenía un vecino, parecía buena gente. Hola ¿cómo estás? Platicaba a veces con él cuando iba a la tienda, ya que Termis, estaba estudiando en otra ciudad, pero claro tenía buena alimentación viviendo solo. No tenía animales, hace poco había tenido un perrito el cual falleció lamentablemente. Coméntame pana que prefieres a los gatos o perros, yo prefiero a los perritos por ejemplo. Empezaron los problemas, ya que el vecino era un poco molesto porque ponía música siempre muy muy alta. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tienda. Siempre iba a tocarle la puerta y pedirle que le bajara, pero no le importaba al caracu. ¿Qué quieres? Puedes bajarle a la música. En fin, tenía que aguantar ya que no le importaba, pero bueno, no importaba me podría poner audífonos, un día, me encontraba estudiando. Aunque sabiendo que no le importaba, quería prestar atención aunque escuchara la música, habían dicho que personas estaban desapareciendo, pero por suerte yo no salía mucho así que, no tenía ningún problema pero no sabía que era lo que estaba causando dichas desapariciones, pero bueno lo ignoraría y seguiría con lo mío. Así es sumar. De nuevo comenzó. Otra vez esa cagada. Oye vecino, por favor, puedes bajarle a la música. Yo no la puse termi así que vete al carajo. Maldito. Bueno, a ver si puedo concentrarme. Ok, retomaré la clase, Panas era una canción algo extraña, estaba seguro que era el vecino, pero no le importaba a mi vecino, tenía la música con todo volumen y se escuchaba hasta mi casa. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso? Salió de la sala una criatura, parecía un gato negro gigante, no quería que me alcanzara, pero por cualquier parte que iba estaba detrás de mí. Fui a tocar la puerta de mi vecino. Está abierta, ¿qué pasa? Vecino, ayúdame, ya marque a la policía, pero no viene nadie. No puede ser. Le había comido la mitad de la cara a esa cosa al parecer, emitía un sonido que me daba miedo y sobre todo verlo, seguí corriendo de ahí, no sabía qué hacer, no sé de dónde venía ni mucho menos qué era. Vi mi camioneta y lo primero que hice fue tomarla e irme rápido. Hola hijito, ¿me ayudas a cruzar? A la mierda. El camino se veía oscuro, no había luz por alguna razón, pero por suerte estaba escapando de esa cosa. Solo esperaba encontrarme con algún policía o algo, no sabía qué era lo que se suponía esa cosa, era un felino gigante, y se movía de una manera muy extraña, eso solo era de historias de terror, y no creía que existieran, pero estaba ahí y me estaba persiguiendo, había comido la mitad de la cara de mi vecino, estaba asustado, solo quería irme de ahí, pero de lejos veía una cara. Qué bien, al fin conseguí una renta barata, a lo mejor es porque el anterior dueño, y el vecino desaparecieron de la nada, pero bueno, eso no quita que tenga nueva casa barata, así que disfruta. Termis, Cartoon Cat sigue por las calles, no logré sobrevivir, pero por suerte. Somos Terminators, pero me causó mucho dolor, les explicaré quién es Cartoon Cat Panas. ¿Quién es? Cartoon Cat, es un grotesco y bizarro felino, que habita en el planeta Tierra. Originalmente era una caricatura normal, pero en algún punto, este salió así a el mundo real, aunque a diferencia de otras caricaturas, Cartoon Cat actuaba de una manera muy violenta. Tanto es así que ahora es considerada la criatura más cruel y agresivo de Tregold Henderson. La razón de su agresividad aún es incierta, aunque se dice que Cartoon Cat fue una caricatura creada en los años 30. E incluso era una estrella de la televisión, y todo el mundo lo conocía y amaba, pero con el tiempo la gente se olvidó completamente de él, por esta razón ni desde aquel día. Cartoon Cat no solo cayó en depresión, sino que también, juró cobrar venganza. Ten cuidado si llegas a verlo o escucharlo Pana, puede alterar la realidad y jugará contigo como juega con su comida esta entidad felina, si lo ves o lo escuchas, corre. Antes de pasar a ver cómo vencerlo Ternis, comentenme cómo creen que se podría derrotar a esta criatura, quienes asierten de llevarán un corazón en su comentario. Panas una vez vieron esto, les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran. Como lo podíamos ver Pana's Cartoon Cat, es una criatura o una entidad felina que no le afecta nada, ni las balas ni nada, pero como sabemos es un dibujo animado, que tal vez sería su punto débil, podemos ejecutarlo con acetona para borrar esmaltes, se puede dañar para escapar, pero no es seguro Pana's, puede estirar su cuerpo, intercambiar partes de su cuerpo, entonces no somos capaces de derrotarlo, jugará contigo como su víctima y acabará contigo. Si el vídeo fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like, y si quieres más vídeos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal, te la pasarás buenardo, sin más que añadir. Chao. ¡Suscríbete!